A través de redes sociales, Israel Cabrera Barrón, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Guanajuato, denunció que fue amenazado en la colonia Norialta. Ahorita en una de las casas que tenemos perfectamente identificadas aquí en Norialta, las brigadas en las que me están apoyando, repartiendo publicidad, intentaron acercarse a una casa que tiene calcomanía del pan, a lo cual los propietarios de la casa dijeron que ellos no querían publicidad porque eran panistas. Y en cuanto las chicas les dijeron que muchas gracias por su atención y giraron para poderse retirar de las afueras de este domicilio, le comentaron textualmente a mi brigada, que no venga ese y ojalá maten a ese perro, refiriéndose a mí. Estoy recibiendo directamente una amenaza que me incomoda, que me molesta y que estoy analizando la posibilidad de presentar una denuncia y solicitar protección, porque ha habido muchos candidatos que han recibido amenazas y no han quedado impunes esas amenazas o no han, esas amenazas han sido en un resultado trágico. El candidato asegura tener registro grabado de las amenazas vertidas en su contra. Nos estamos retirando de aquí de Norialta, nos vamos a resguardecer en las oficinas del partido y estamos pidiendo asesoría legal y estamos pidiendo consejo para saber qué proceder. Ponen en riesgo la integridad de mi gente, ponen en riesgo la tranquilidad mental de mi gente y recibir estas amenazas por parte de estos señores no está bien. No podemos permitir la violencia política y hoy me siento vulnerado, me siento hasta cierto punto frustrado. Ante la incertidumbre de una amenaza que puede tener un final trágico, el candidato anunció que suspendía actividades este día. Pero esto que acaba de pasar, desgraciadamente no me pasó ni en las colonias que la mayoría de la gente considera peligrosas. Lamento mucho que haya sido en esta colonia y que haya sucedido en este momento. Tenemos identificada la casa, tenemos identificado el lugar, tenemos identificadas las personas e inclusive las tenemos grabadas. Les estaremos informando en qué procedemos, si presentamos demanda, si solicitamos protección. Pero por lo pronto, por el día de hoy, vamos a suspender actividades de proselitismo y no saldremos a pedir el voto hasta que sabemos, hasta que tomemos la decisión de qué hacer. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Denec Insunza. ¡Suscríbete al canal!